Miren lo que dice ahora Marlaska, dice vincula ahora el cierre del grupo antinarco a problemas judiciales tras negarlos en el Congreso, señor Requena. ¿Cómo es la cosa? Se apimiendo lo niega, ahora no, ahora se sale la luz de que han fabricado pruebas falsas contra el jefe de la unidad, esto es, vamos, esto ya es Marruecos con eso. Y encima otra explicación. Bueno, Marruecos no, Marlaska con eso. Bueno, tenemos un gobierno que está acostumbrado a mentirnos constantemente y solamente cambian de opinión cuando las evidencias o el escándalo les sorprende. Hemos visto a Ávalos decir que no conocía a su hombre de confianza y Marlaska hoy ha dado otra explicación nueva. A la pregunta ha sido que de la sesión de control, la sesión de control del gobierno, hoy lo que Marlaska ha dicho es que no, él no ha disuelto Consur, simplemente le ha cambiado la estructura. O sea, es que nos toman el pelo, nos tratan por tontos y luego tenemos que asistir estupefactos a este tipo de cuestiones. Resulta altamente sospechoso que en el momento en el que mejor y más incautaciones de drogas se están haciendo y más se está controlando el narcotráfico, se decida hacer esto. Además, con la vergüenza de añadiría, o sea, me parece absolutamente vergonzoso, que las cloacas de Marlaska, que ya le persiguen demasiado, fabriquen pruebas falsas para cargarse una unidad. A mí eso, yo vuelvo a reiterar, te la cargas o no te la cargas, la quitas o no la quitas, pero ten el coraje de asumir tus propias decisiones políticas. ¿Por qué tienes que manchar el honor de la Guardia Civil? Porque el honor es la divisa de la Guardia Civil, un honor que sí tiene el cuerpo entero, pero que no tiene Marlaska de ninguna de las clases. Marlaska ni ha oído escuchar la palabra honor.